Ok, aquí estoy otra vez ya con ustedes haciendo un nuevo videito. Voy a resolver la duda de alguien que me preguntó ahí en Telegram o en uno de los videos publicados en YouTube que si cómo hacía yo para que se comparta la pantalla del celular. Los que tengan Mac, simple y sencillamente conecten el cable del celular con el que lo cargan y conéctenlo vía USB a la computadora. Y una vez que estén en la computadora, hacen clic en esta aplicación que se llama QuickTime Player. Aparece aquí QuickTime Player. Le doy aquí en Archivo. Le digo Nueva Grabación de Video. Aparece esto. Pero originalmente a ustedes les va a aparecer así. Así les va a aparecer. Y me van a ver a mí ahí en una bodega haciendo el video. Y eso no es lo que quiero que vean. Entonces, ni modo. Estoy trabajando aquí por cosas que ya les platicaré. Y luego aquí se van al celular. Lo identifican aquí. Y ahí le dan. Y aparece. Y a partir de ahí lo que ustedes quieran compartir, pues ya lo están compartiendo. ¿Ok? Ahora, en la mañana hicimos un análisis muy a fondo. Y ahí dedujimos que las operaciones de hoy tendrían que ponerse a la baja. Y esto también comenté que antes de que entrara a trabajar una ballena. Porque la forma en que estábamos operando en todo este recorrido de aquí, éramos puros pececillos quitándonos las moneditas unos a los otros. Luego entró esta ballena que tiró el precio hasta acá. En este momento se encuentra la direccionalidad alcista. El ADX poniendo un poco de pendiente positiva por arriba del punto 23. La media azul tratando de acercarse a la marrón. El cruce del azul hacia abajo en la marrón se dio hace muchas horas atrás. ¿Ok? Y en toda direccionalidad el movimiento sigue siendo bajista. El volumen ha estado insignificante. Aquí tenemos direccional alcista. Pendiente positiva en el ADX. El precio va subiendo aquí y aquí intenta acompañarlo. Pero este movimiento no lo vamos a dar por bueno. Porque fue antecedido de un movimiento a la baja igualmente fuerte. De la misma magnitud. Entonces si se fijan aquí el precio no estaba acompañando a la direccionalidad del monitor. Y hasta ahorita tampoco lo está acompañando. Por lo tanto seguimos pensando que el movimiento de hoy en gráficos de una hora sigue siendo bajista. ¿Ok? Yo puse una operación que comencé con 350 dólares. Y cada vez que el precio se me fue para arriba y en mi contra. Porque yo estoy a la baja. Miren yo estoy de oso. Entonces yo le fui agregando. Si fui aumentando la posición. Pero esta posición que ahorita está en 897.898 dólares. Realmente está sobre apalancada para el tamaño de esta cuenta. Recuerden que esta cuenta es de 150 dólares de fondeo. Entonces no me da miedo tenerla así porque estoy vigilando la pantalla. Por lo tanto ahorita lo primero que voy a hacer es reducir esta posición apretando este botón de aquí. Le voy a decir aquí que tanto quiero yo reducir esta posición. Entonces la quiero reducir unos 350 dólares. Ahí está. ¿Qué significa? Que voy a perder como la mitad. En vez de un 80 voy a perder como 90 centavos ahorita. También podría dejarla como está y esperar a que esto me dé la razón. Y con un monto tan grande de apalancamiento con un pequeño descenso por debajo de mi línea de entrada. Vean mi precio promedio 6178.99. Vean la línea roja de mi entrada donde la tengo puesta 6178.99. Entonces en cuanto al precio aquí vaya descendiendo me va a empezar a dar la razón y esto se va a poner verde. Y voy a empezar a tener ganancias. Así es la portada. Yo no estoy haciendo nada en Litecoin. No estoy haciendo nada en Ethereum. Y tengo una posición en Bitcoin y aquí la podemos vigilar. También pueden ver que tengo una orden limitada que dice que si el precio regresa hasta 6.210.02415 de Bitcoins. Que son como 150 dólares más. Deberían ser vendidos. Esto aumentaría más la posición que tengo ahorita. Entonces primero voy a cancelar esta limit order que tengo aquí. Me voy a la orden y la voy a cancelar. Es que estaba haciéndoles otro video hace rato y ahí por estarles explicando fui aumentando la orden. Mi promedio de compra para armar esta posición ha sido de 6178.99. Ahorita tenemos una pérdida en pantalla de .72 dólares. Entonces se las voy a estar aquí monitoreando y ustedes van a ver el cierre al rato en positivo. Cuando yo lleve unos 2 o 3 dólares de ganancia la voy a cerrar y vuelvo a comenzar. Porque el precio aquí va a estar fluctuando, subiéndose hasta 6214 o 15. Y luego asomándose aquí por debajo hasta los 6165 más o menos. Este pequeño margen nos puede dar muchas veces a ganar 3 o 4 dólares en cada operación. En este caso siempre a la baja. Porque la tendencia general que estudiamos en la mañana sigue siendo bajista. También decirles que tengo puesta, si nos vamos aquí a esta flechita. Van a notar que tengo puesta una orden limitada que dice que si el precio llega a 6.210, 0.5636 de Bitcoin deben ser vendidos. Esto equivale casi a 300 dólares. Ahí quedaría totalmente armada mi posición. Ok. La orden limitada aquí está. Si el precio llegaba a 6.210, 300 dólares deben ser vendidos. Aquí vamos poco a poco hacia el break even, que es mi mismo punto de entrada. Si se fijan ya está por llegar a la raya roja. En cuanto la toque aquí va a estar en ceros. Y ahí ni pierdo ni gano. A partir de ahí si el precio me da la razón empiezo a ganar. De hecho si yo me desespero y no tengo la paciencia. Y veo que tiene rato titubeando entre 6190 y 6193. Entonces yo podría esperar a que esté en 6193 y ahí hacer la adición. Ahí agregarle a la operación. Y a partir de ahí cada pequeño movimiento hacia abajo ya me empieza a llevar al break even. Ok. O sea al punto de entrada. Pero estoy esperando un momento más a ver si esta vela decide irse a tocar el punto de entrada que yo le puse en mi orden limitada. De hecho miren vamos a hacerle un zoom un poco más amplio a este gráfico. A modo de que veamos lo que hizo la ballena hace rato. ¿Se dan cuenta? Entonces ahorita está otra vez como si eliminen este pico de aquí. Y esta es una continuación del movimiento anterior. Esta caída es normal que equivale a estas tres de aquí. Aquí. Y ahora este ya es un movimiento normal. Vamos a ponerlo en 15 porque 5 es demasiado corto para mí. Y le voy a poner un poco más amplio. Pero el objetivo es ganar así que yo espero pronto. ¿Ven esta vela de indecisión de 15 minutos? La verde no alcanzó a cubrir a la roja. Por lo tanto siguen dominando aquí las ventas. Y yo espero pronto una caída. Como a este nivel o a este nivel. Y esa va a ser mi ganancia. 5 o 6 dólares. Si puedo sacar estos 8 sería fantástico. Ok. Entonces no voy a mover la orden limitada. Se va a quedar como está. Aquí podemos ver como el precio ya va en 6203. Y subiendo. Entonces probablemente esta velita verde vaya dando hasta 6.210, 6.215. En 6.210 va a agarrar mi orden. Y a partir de ahí mi orden queda completa. Y a esperar una caída para empezarle a ganar. Acaba de mejorarse la posición en 6.210. Mi posición ahora está armada con un precio promedio de 6.191.72. El cual vamos a proceder a colocar correctamente aquí. Te va a salir en granito. 6.191.72. Lo que me preocuparía sería que en gráficos de 15 minutos. La media exponencial azul que es la rápida. Fuera y cruzara la media marrón. Porque entonces la subida es inminente. Aunque sea por unas 3 o 4 velas. Otro problema que les comentaba. Es que somos muy pacientes cuando el precio se nos va en contra. Y decimos no, ya va a regresar. Y entonces dejamos que esto se vaya a 9 dólares, a 10 dólares, a 15 dólares. En cambio cuando vamos ganando. Nos entra una prisa por salir con ganancias. Y nunca dejamos que la ganancia completa se desarrolle. Eso hay que aprender a no hacerlo. O sea, si vas a ser paciente cuando el precio se va en tu contra. Entra, sé doblemente paciente cuando el precio se te va a tu favor. Nótese además que no le tengo puesto stop order. ¿Ok? No hay orden stop limit. Le tengo puesta una meta que me daría 9 dólares. Ahorita no estoy desesperado porque mi pérdida ni siquiera es de la mitad de lo que espero ganar. Por tanto, sin stop y vigilando la operación. Y lo que yo hago normalmente no es estar mirando la pantalla aquí y perdiendo el tiempo nada más mirando cómo se forma una velita. Yo pongo la operación, le pongo el target y entonces me pongo a hacer cosas de mi taller. Ahora que estamos encerrados estoy aprovechando para ponerme al día con algunas peticiones que mi esposa me había hecho. Algunas son de carpintería, otras son de pintura, otras son de plomería, de montarle algún mueble en una pared, alguna cosa que quiere cambiar de lugar, etc. Y entonces voy y hago aquellas cosas y a la vez cada 2 o 3 minutos vengo y me asomo a ver cómo va la operación. Y así, y voy cerrando solo aquellas que van en positivo. De hecho estaba mirando en el gráfico de una hora, aquí está en TradingView, y estaba viendo que faltan 4 minutos 28 segundos para el cierre de esta última vela. Estoy viendo un volumen miserable. Estoy viendo direccionalidad al sistema en el monitor. El precio no la va acompañando porque aunque estas hayan sido de subida, esta de bajada, cancela a estas y entonces el precio aquí está lateral, desde aquí hasta acá está lateral. Por lo tanto el precio no va acompañando. Y aunque la de X está teniendo una pendiente ligeramente positiva y está por arriba del punto 23, lo que se espera de este gráfico de una hora es una caída, no una subida. ¿Cómo vamos mientras tanto? A veces tengo pérdidas de 4.15, luego tengo pérdidas de 1.50 y así. Vamos a ver cómo se hace. Acuérdense que estoy sobre apalancado. Tengo una operación de 845 dólares con una cuenta de 150. O sea es 10X casi. ¿Ok? Eso no se hace. Yo lo estoy haciendo ahorita por lo que ya les comenté. Que empecé a armar la posición y explicar cosas para un video y pues ya de plano ahí la dejé puesta. Pero no quiere decir que así se opere. Normalmente esta operación debería ser de un máximo de 500. Y ya. Y sacarle el mayor provecho posible a operaciones cortitas. Miren aquí ya llevo una pérdida de 7.86. La vela fue bastante fuerte. Aquí a muchos les empieza a sudar el bigote. Se les ponen frías las manos. Sobre todo si ya tienen la cuenta un poco castigada y entonces ya no aceptan mucha pérdida. Yo estoy súper tranquilo porque sé que este estirón que está dando va a ser para caer. Ya veremos. Nunca imaginé que llegara a 6253. Ya lo consiguió. Yo debería reducir ahora mismo mi posición. Pero si la reduzco y me empieza a dar la razón me va a dar muchísimo coraje. Así que hasta dónde yo puedo aguantar esta pérdida. Me voy a aguantar así. Y vamos a ver si cuando llegue a unos 12 dólares de pérdida. Ahí voy a tratar de reducir la posición. No me preocupa. La voy a dejar a ver hasta dónde da carreta. Y en qué momento decide darme la razón a mi operación. Podríamos ir a ver indicadores. A ver si algo ha cambiado. Ya había yo dicho en la mañana que lo más que podría subir era 6300 y algo. Está tratando de colocarse por arriba del POC del día de hoy, de la jornada de hoy. Que es esta jornada. Si les hiciéramos un zoom. Las podrían ver con más calidad. Aquí está. Esta es la jornada de hoy. Aquí hay un POC de la jornada anterior. Bueno, de una jornada mucho más anterior. Y este POC es el de hoy. Está tratando de irse a colocar por arriba. Pero vean, respecto al BPBR, qué tan abajo andamos todavía. Dense cuenta hasta dónde está el BPBR. Muy arriba. ¿Ok? Vean la línea marrón en gráfico de una hora y vean la línea azul. La media exponencial azul. Está haciendo un quiebre para aproximarse, para seguir cayendo. Aunque ahorita la direccionalidad alcista ya está llegando al punto cero. Y puede empezar a formar aquí una colinita verde positiva. Esto llevaría el precio hasta los 6.300 y pico. Y me pondría a perder más de 15 dólares. Pero también es probable que ahorita se arrepienta y empiece a formar aquí una nueva colina roja negativa. Y si el ADX en vez de pendiente positiva empieza a torcer el rabo para abajo. Entonces ya se cansó y va a empezar a caer. Y como yo estoy viendo aquí el volumen muy insignificante. Pues pienso que se va a agotar y que va a empezar a caer. Miren, me pasé por un momento al gráfico de 3 minutos. Se los voy a mostrar aquí. Aquí estamos en gráfico de 3 minutos. Porque quería ver una vela de 3 minutos. Cuánto había llevado de cuerpo. Qué tan envolvente había sido. Qué tan peligroso esto podría parecer. Y me doy cuenta que esta es muy parecida a esta. Y luego vino este retroceso. En este caso pues se cerró otra un poco indecisa. Y ahora estamos viendo una que parece que va a pintar rojo. Mientras tanto también vean cómo se está formando en velas de 3 minutos una bastante roja. Esto ha reducido de 8 y pico mi pérdida a 5 y pico. Pero son velas muy cortitas de 3 minutos que no me dicen a mí mucho a mí. A mí me choca trabajar en velas menores de 15 minutos. Entonces me voy a ir a 15 minutos y lo voy a dejar como estoy acostumbrado a hacer. Y en velas de 15 minutos que eran las originales que teníamos. Vemos cómo efectivamente el precio atravesó la media marrón. Se estiró hasta acá. Está dejando un mechazo. Y va a retroceder. Esto ya se parece mucho al comportamiento que traía en los periodos de 15 minutos anteriores. Cada vez que ha ido a tocar la media marrón ha retrocedido. Miren aquí que se acercó y la tocó. Qué caída tuvo. Y mi análisis me dice que pronto aquí me va a dar la razón. Y voy a pasar de estar perdiendo a estar ganando. ¿El riesgo aquí cuál sería? Que el precio siga subiendo. Porque haya mucha operación. ¿Verdad? Y entonces aquí este saldo llegue a subir tanto. Este saldo negativo llegue a subir tanto. Que lo que tenga yo de respaldo en la cuenta no alcance. Y entonces la cuenta queda quemada. Así es como se quema una cuenta por si alguien tiene dudas. Empiezas a acumular pérdidas aquí. Y la cantidad que acumulas supera el fondo que tú tienes en la cuenta. Entonces el exchange tiene derecho a cobrar todo el dinero que tú habías metido. Y se queda con tus fondos. Así va la operación en este momento. Miren. Me lleva con una pérdida de 9.91. Se ha estirado mucho más arriba de la media marrón. El precio la atravesó. La media exponencial azul aún no atraviesa la marrón. Yo espero que aquí haya un rebote a la bajo. Si eso ocurre pues mi operación no está perdida. He ido promediando y ahora tengo mi precio promedio en 6.216.59. Sin embargo ya tengo comprometidos 1.190.74 en esta operación. Mientras tanto y para paliar un poco los nervios ¿verdad? Como el precio se me ha ido en contra quiero enseñarles algo que yo hago y que espero les sirva. Si tú tienes una posición en Kwanfury que se te está yendo en contra. Tú acá en Binan sin apalancamiento deberías tener una orden de venta que te permita aprovechar el hecho de que el precio se te está yendo en contra. Yo he estado haciendo ventas conforme el precio ha estado alto y he estado haciendo compras conforme el precio llega un poco lo más abajo posible. Tengo aquí una reserva de dólares todavía. Y ahorita acabo de modificar una orden. Miren yo tenía una orden de venta que aquí la cancelé. Esa orden de venta estaba a 6.370 por lo que me quedaba de Bitcoin será en .114014. Como yo veo que está un poco difícil que llegue a los 6.370 en esta pequeña subida que está llevando. Lo que hice fue modificar la orden. Cancelé esa y puse esta que dice que si el precio llega a 6.300 los 0.114119 deben ser vendidos por un total de 718.95 dólares. Entonces aquí sería mi última venta y yo ya no tendría Bitcoins para seguir vendiendo más arriba. Esto basado en el análisis que hicimos en la mañana que indica que sigue siendo bajista el movimiento de Bitcoin. Entonces quiero proteger capital a estos niveles de precio. Hubo una parte de mi capital que lo protegía a 6.600 y pico. Aquí podemos ver en el Trade History, en el Order History. Y si le ponemos aquí una semana podemos ver a qué otros niveles de precio yo estuve vendiendo. A 6.755 lo ven. ¿Se dan cuenta? Entonces yo vendí por acá arriba y a otra parte la estoy vendiendo ahora aquí porque yo tenía Bitcoins. Y como veo que el precio va a caer necesito proteger esos dólares. Y así va la operación ahorita. Miren, tenemos aquí una pérdida de 5.32. Pero vean que aquí dice short. 1.200 dólares comprometidos. Así que estamos sobre apalancadísimos. Muy bien y como la paciencia paga, ¿qué estamos viendo ahora mismo? Aquí pueden ustedes ver que hay una vela roja bastante muy a mi favor. Aquí llevamos 3 dólares con 61 centavos a mi favor. Por favor, ya hemos estado en casi 4 dólares. Voy a tener la paciencia. Aquí yo puedo elegir dos cosas. Salirme con esta ganancia. Un poco mayor a la que hay ahorita. Y esperar retrocesos y volver a entrar. Y esperar retrocesos y volver a entrar. Y esto te da mucho más dinero desde esta parte. Si un trader intradía entra aquí, le va a sacar hasta aquí. O hasta donde se vaya y va corriendo el stop. En nuestro caso nosotros podemos haber entrado ahí donde entré. cobrarle lo que lleva hasta la punta de esta mecha. Y aquí está una de las novedades que les quería contar de QuanFury. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo quiero ahora modificar mi target. Este target de aquí. Le doy aquí. Entro a target. Y ahora aparece esto que antes no aparecía. Y me dice que cuánto, de toda la posición que tengo, cuánto, a cuánta cantidad yo le quiero poner target. Entonces yo le puedo decir aquí que la mitad de mi operación, recorriendo esta barrita. Por ejemplo, 400 dólares. Que a esa cantidad me la... Vamos a darle enter aquí para que pase al siguiente paso. Que a esa cantidad me la cierre cuando estemos en 6176. Algo hizo mal. Target. 400. 450 le vamos a hacer. Ajá. Enter. Y queremos que lo haga en 6,000... ¿Cuánto dijimos? 6,176. 6,000... 176. Ahí está. Tomando en cuenta ese target. Entonces me va a sacar la mitad de la posición a ese precio y la demás sigue activa. Y más adelante la cerramos. O sea, cuando nos dé más ganancias. Pero aseguramos de una vez una parte. ¿Se dan cuenta qué interesante está eso? Entonces ya vemos aquí que hay un target order. 450 dólares. Cuando el precio llegue a 6,176 me va a dar una utilidad aproximada de 2.93. La otra la tenemos igual como estaba. Ven que ahora podemos ir escalonando salidas. Lo que estamos viendo ahorita es que llegamos al break-even. Me puso a ganar. Yo andaba ocupado. Estoy ahora lijando una tabla de un desayunador. Porque la vamos a pintar. Toda esta semana, varios días los he ocupado en raspar, lijar y preparar para la pintura un desayunador de la cocina. Entonces ayer terminé ya de pintar 4 sillas, la mesa, etc. Pero esa mesa tiene una ampliación a 6 sillas. Y ahorita estoy raspando la última tabla que va en medio cuando quieres ampliar las 6 sillas. Entonces mientras yo me fui allá a empezar a lijar y a raspar una parte, el precio anduvo aquí y yo no pude tomar esa ganancia y ahora se me retrocedió. Por eso decidí poner un target parcial y cuando vuelva a llegar ahí me va a sacar con 2 dólares 94 centavos. Y el resto lo voy a cobrar más abajo siguiendo con esa operación. Aquí estamos ya otra vez mirando que empieza a ponerse números positivos aquí. Ya estamos por un poquito por debajo del break-even y ahí estamos empezando a recolectar un poco de ganancias. La operación sigue siendo la misma. He estado cortando solamente para... No voy a editar el video, solo voy a empatar todos los pedacitos que estoy haciendo. Vean como aquí va aumentando. Y aquí vamos. Si llega a la parte baja de esta sombra, de esta vela roja, me va a sacar con el primer target y va a cerrar 450 dólares a 6176 con una ganancia aproximada de 2.90. ¿Ok? Y entonces tomamos esa fracción y luego continuamos para abajo y tomamos las siguientes fracciones. O conforme se vaya acercando ahí, si estoy aquí al pendiente, cancelo este target y dejo correr toda la operación más abajo. Creo que es lo que voy a hacer a continuación, cancelar este target. Aunque por didáctica me gustaría que tomara estas ganancias y quedar aquí registrado cómo se utiliza la toma de ganancias parciales en QuanFury con las nuevas herramientas que agregaron. Que nos encanta, por cierto. Felicidades al equipo de QuanFury porque están haciendo un excelente trabajo. Aquí, por ejemplo, de toda la operación ya llevo ganancias de 5.48. Pero si dejo que tome esta, pum, las pasa a mi cuenta y la operación sigue para abajo. ¿Ok? La otra cosa que podría hacer sería tomar toda esta ganancia en este momento y volver a empezar la operación esperando un retroceso para volver a entrar, que es lo que he venido pregonando todo este tiempo. Sin embargo, no lo voy a hacer todavía. Pero sirva esto que a continuación ocurrió para explicar algo que me lo ha pasado repitiendo y no sé si se comprende. Si yo hace rato que estaba el precio a mi favor en esta punta de esta mecha, yo hubiera salido con 6 dólares aproximadamente. Yo hubiera esperado un retroceso y ahora estaría volviendo a entrar y podría yo volverle a ganar unos dólares aquí y en cada retroceso estarle ganando. Como no lo hice, ya me pasó lo que le pasa a los intradías, pero en una escala más pequeñita, que el precio retrocedió y perdí las ganancias que llevaba. Otra vez estoy en el break-even un poquito más arriba y no tengo en mi cartera los dólares que pude haber salvado. ¿Ok? Entonces, yo por eso insisto en que más vale pájaro en mano que ver un ciento volar. Entonces, cuando ya llevas aquí 6 o 7 dólares, los cobras, te esperas a un retroceso, vuelves a entrar, vuelves a cobrar, te esperas otro retroceso. Y en una de esas, si ves que el movimiento va con fuerza, entonces te le pegas, te le pegas, te le pegas, no haces nada, no haces nada y cobras por acá. ¿Ok? Como no lo hice, ahora tengo que esperar a que me vuelva a estar dando utilidades. Sin embargo, tengo puesta la operación de hace rato donde le vamos a quitar 2.80 o 2.90 para continuar con el movimiento hacia abajo. ¿Ok? Pero creo que ya quedó claro que a veces conviene salir cuando ya llevas una ganancia definida que satisfaga tu ambición del momento. 6 dólares para mí eran perfectos. Luego esperaba un retroceso. Aquí ya me hubiera vuelto a meter en esta punta de esta mecha y yo estaría ahora esperando otra vez a que me dé otra vez unas pequeñas ganancias. Si yo sumo varias de estas operaciones, me van dando utilidades considerables. Y esto siempre y cuando el precio esté dentro de un rango predecible. Eso sí. Y abusados que en cualquier momento se acaba el rango. No sabemos si hacia arriba y no sabemos si hacia abajo. La mayor probabilidad es que el rompimiento ocurra hacia abajo por todo el análisis que hicimos previamente. ¿Ok? Y muchos podrían criticarme y decir demasiado tiempo para ganar 5 o 6 dólares. Tendrían razón. Depende del contexto y depende de los objetivos de las personas. En mi caso yo estoy aprovechando mi día. Haciendo cosas que para mi familia son importantes. Y una miradita de vez en cuando a la computadora para corregir o aumentar o disminuir la posición. No me quita demasiado tiempo. Y ganar unos centavitos extras independientemente de lo demás que estés haciendo productivo. Lo que acaba de ocurrir y no lo alcancé a grabar aquí en este video fue que tomó la orden parcial. Ven que ya desapareció de aquí. Y por alguna extraña razón no me dio la cantidad de dinero que yo esperaba. Supongo que tiene que ver con aquello de el spread entre compras y ventas. Porque me dio solamente 1.89 dólares cuando debió de haberme dado 2.4 más o menos. Pero no importa. La operación continúa ya con menos capital involucrado. Si se fijan aquí en vez de decir mil y pico ahora dice 751. Todavía está en ganancias. Yo podía cobrar esto inmediatamente y aumentar esta ganancia a la ganancia previa. Pero lo voy a dejar correr porque es probable que sí vaya hasta la meta. Que yo la tengo puesta en los 6.050. Me parece un poco que va a tardar un poco. Sí, sí me parece que va a tardar un poco. Tal vez decida yo cerrar ahora mismo. Creo que lo voy a hacer. Voy a cerrar la posición con más o menos otros 2 dólares. Ahora. Y mejor voy a volver a entrar en un pequeño retroceso. Lo que sería un poco tristón ahorita sería que por haberme salido yo con pocas ganancias. Ahorita empezar a hacer una vela roja preciosa y yo ya fuera de la posición. Sin embargo, para no perder más tiempo me voy a volver a meter al mismo par Bitcoin contra Tether. Aquí lo pueden mirar. Y voy a ir aquí donde dice abrir una posición de venta. Aquí en el osito. Entonces me voy a ir aquí al osito. Y ahí le voy a poner a qué precio quiero entrar. Y quiero volver a entrar al precio en el que yo había entrado mis promedios hace rato. Entonces le voy a poner ahí que si llega a 6.212. Una orden de 450 dólares sea colocada. Sin target, sin stop. Y confirmarla. Ahí está. Ahí se está confirmando. Y ahora si el precio retrocede hasta donde yo dije. Nos volvemos a meter. Y podemos ejemplificar lo que yo he mencionado en otros videos. De que podemos estarle ganando a un pequeño rango. Muchas mordiditas pequeñas siempre en el mismo sentido. Siempre en el mismo sentido. ¿Ok? Entonces aquí pueden ver la posición. Es una orden que se llama limit. Límite. Orden limit. Limit orders. Aquí hay una. Si el precio llega a 6.212. Una orden por 450 dólares. Que son .072.440 de Bitcoin. Debe ser colocada. Le falta muy poco para llegar ahí. Y que la orden se ejecute. Si yo viera que la B la vuelve a tomar cuerpo rojo. Y que me deja colgado y no me deja entrar. Entonces cancelaría esta. Para eso me metería yo en la posición. Ahí. Y me iría al botón de cancel de aquí. Y entonces la cancelaría para entrar en el momento que yo quiera. Que es el momento actual en el que estuviera el precio. Suponiendo que yo no espero que llegue a entrar a mi posición. Pero si ustedes se fijan. Está aún nada de entrar. Está ya en 6. Ahí entró. ¿La vieron? Ya se colocó. Y entré con solo 4 centavos de pérdida. Es la ventaja adicional de poner una order limit. Porque una vez que haces eso. Entras precisamente. Y adiós al spread. O sea no hay diferencia compra-venta. Y eso de entrar perdiendo. Y etc. Sino que entras de una vez perdiendo. Pero casi nada. Absolutamente nada. ¿Ok? Si se fijan el precio otra vez ya está yendo hacia abajo. Y aquí ya estamos empezando a tener otra vez un poco de ganancias. En el mismo pequeñísimo rango en el que estamos operando. Significaría que estaríamos haciendo varias operaciones muy cortititas. Pero en este pequeñísimo rango. Vean que pequeñito es. O sea dejamos que el precio suba. Entramos por aquí arriba y nos salimos por aquí abajo. Vean dónde estoy entrando. ¿Ok? Y cada vez que toque la parte baja del rectángulo ahí voy a salir. Dejo que retroceda. Y cada vez que vuelva a tocar mi mismo punto de entrada me vuelvo a meter. Y aquí me vuelvo a salir. Y estamos hablando de 3 o 4 dólares en cada ocasión. Así de simple. Y como estoy ahorita. Pues estoy otra vez aquí con empezando a tener unas ganancias. Y esperando a que me dé un. Vamos a corregirle aquí a Binance. Porque no le hemos corregido esta línea. Roja es mi entrada. Y ahora está en 6211.11. 6211.11. Porque la habíamos puesto en TradingView. Pero aquí no la teníamos puesta. Miren dónde estoy entrando. Y si quieren ponemos otra. Otra rayeja. Déjenme copiar esta. Y vamos a poner otra. Donde me voy a salir. Y yo quiero salir siempre en la punta de estas mechas. Siempre es un decir. Porque si veo que lleva fuerza no me voy a salir. Entonces yo le voy a poner un target de. Que si llega a 6168. Que ahí me saque. Entonces vamos a ponerle a estas coordenadas. 6188. 168. 6168. Ahí está. En ese punto nos vamos a salir. Entonces me voy a QuantFury. Y le digo aquí donde es el target. Y me pregunta que cuánto de la posición. Le digo que toda. No me deja. Miren. 6168. 6168. Ahora sí me dejo. Enter. Ya está puesto. Ok. Entonces ahora me dice. Que si el precio se me sigue yendo a favor. Estos 450 dólares de mi operación completa. Al llegar el precio 6168. Me va a sacar con 3 dólares de ganancia. Eso es lo que dice ahí. Ahora yo puedo aumentar mi posición. No sólo cuando se me va en contra. Yo la puedo aumentar cuando se me está yendo a favor. En cualquier momento yo la puedo aumentar. Si ahorita yo hubiera un cuerpo de vela roja un poco grande. La aprovecho y meto más posición. Sabiendo que me van a promediar mi entrada. Y que ahora mi línea esta de entrada. Que está ahorita en 6211.11. Bajaría un poco. Y entonces ante cualquier retroceso. Me pondría otra vez en el break even. Y me pondría a perder. Por eso a mí no me gusta aumentar mis órdenes. Cuando ya llevo una pequeñísima ganancia. Yo las podría aumentar. Si ya llevo mucha ganancia. También cuando se me retrocede mucho. Y se me va en contra. También me gusta aumentarlas. Siempre y cuando esté seguro. De hacia dónde se va a mover el precio. A alguien le sorprende por ahí. De los que me están mirando. Que no pongo el stop loss. No lo pongo porque estoy mirando la computadora. Y cuidando las operaciones a mano. Y no lo pongo porque siempre que lo pongo. Y me descuido. Van y me lo cazan. Aunque lo ponga con un buen margen. Van y me lo cazan. Anoche nada menos. Tenía una operación que me podía dar 23 dólares. Y ganaba a mi favor. Con un target. Y tenía un stop loss. Para perder 13 dólares. O 14 dólares. Y todo indicaba que se iba a ir a mi favor. En cuanto me dormí. Unas horas después me levanté. A checar cómo iba. Y ya se había encasado mi stop. Y eso que era bastante. Pues imagínense. Quería ganar 22 o 23. Y el stop lo había puesto en 13 o 14. Entonces realmente no era un pequeño margen. Y fueron por él y lo cazaron. Y sin embargo todas las probabilidades. Antes de que yo me durmiera. Estaban a mi favor. Y simplemente se llevaron un dinero. Entonces yo mientras esté al pendiente de la computadora. Yo no pongo stop loss. Ok. Bueno vean que aquí ya vamos ganando 1.30 otra vez. Ya los podríamos tomar si quisiéramos. Porque por aquello de que más vale pájaro en mano. Pero tengo fe en que si lo dejo correr. Va a volver a tocar la mecha esta. Y si vuelve a tocar esa mecha. Serían casi 3 dólares. De todas maneras me voy a preparar para ello. No voy a dejar que llegue al target de 6.168. Sino que lo que voy a hacer es irme a donde dice reduce position aquí abajo. Me voy a poner ahí. Me va a preguntar que cuánto quiero cerrar. Le voy a correr esta barra toda completa. Y aquí le vamos a dar de una vez close. Pero no la voy a cerrar en este momento. Voy a estar con el dedo en el gatillo. Y en cuanto rebase los 2 dólares. Ahí cierro la posición. ¿Y por qué solamente 2 dólares? Pues porque sí. Porque sé que va a haber otro retroceso. Y me voy a volver a meter para ganarme otros 2 dólares. Y otra vez va a haber un retroceso. Y me voy a volver a meter y me gano otros 2 dólares. Y así cada 7-8 minutos me puedo estar ganando 2 o 3 dólares. ¿No? Que no es mucho. Pues no, no es mucho. Pero para el tamaño de cuenta que tenemos. Y para lo que se trata aquí de explicar cómo funciona el scalping. Pues basta y sobra. Ahorita vamos a ver si ya me animo a cerrarla. Ya tiene 1.90. Y estoy con el dedo en el gatillo. Un solo clic aquí me cierra la posición. ¿Ok? 1.90. 1.90 es buena salida. Pero yo quiero más de 2 dólares. Y a ver si no por estar esperando más de 2 dólares. Eso retrocede y ya no me deja nada. Que también puede ocurrir. ¿Ok? Perdón, aquí estoy otra vez. Dejé un buen rato la computadora porque me puse a enviar un montón de información a muchísima gente que le hacía falta para el control y las medidas correctivas y preventivas para pasar por esta crisis sanitaria. De lo del virus este innombrable. Entonces, pues, me entretuve mandando documentos, información y muchísimas recomendaciones. Y ven que yo soy terapeuta. Entonces ya estoy aquí de regreso y estoy viendo que mi pantalla muestra 1.31 de ganancia. Que ya lo podríamos tomar si quisiéramos. Aunque veo que esta vela me puede dar un poco más. Me voy a esperar un poco. Y mientras les comento que si gustan, que les pase toda esa información, solo tienen que pedírmelo y les hago un videíto. Un video nuevo ilustrando la forma en que mi familia, yo y todos mis pacientes que han tenido, que he tenido en mi consulta durante los últimos años, estamos atravesando por recomendación mía por esta crisis. O sea, qué medidas preventivas estamos tomando, qué estamos haciendo para prevenir y qué estamos haciendo para curar en los casos en que ya se ha presentado. Si les interesa, me lo piden. No más que ese video no lo subiría yo a YouTube porque me lo van a cancelar inmediatamente. Lo subiría yo a otro sitio que se maneja en la cadena de bloques y que se llama Librai. Ya luego les pondría yo ahí mismo el link y ustedes podrían. Bueno, en el grupo de Telegram y en este mismo video, abajo les puedo poner un link de cómo abran una cuenta con su correo electrónico en esa plataforma que se llama Librai. Y ahí puedan ver el video que les voy a subir. Es un son medidas muy fáciles de implementar y estoy seguro que todos los que las tomen pasarían perfectamente por esta crisis sanitaria. Ok, entonces vamos a ver. Estamos aquí con 1.42 de ganancias. ¿Las tomo o no las tomo? Y si las tomo, luego vuelvo a entrar en un retroceso. Ok, entonces voy a decidir tomarlas y acuérdense que estoy con el dedo en el gatillo. Solo falta apretar una vez más este botón. Lo voy a apretar ahora mismo. Ahí está. Me van a dar 1.40 o 1.34. No sé bien cuál tomo en cuenta. Sumado a la ganancia anterior. Ok. Y volvemos a meternos aquí sin pérdida de tiempo. Y le decimos, aquí en la cara del osito. Ahí está. Que si el precio llega de nuevo a mi entrada de siempre, 6211. Una orden de 450 dólares sea colocada. Sin stop, sin target y la confirmamos. Ahí está. Y otra vez estamos esperando a un retroceso para volver a entrar. Repito, si ahorita mismo yo viera que esta vela empieza a tener un cuerpo rojo maravilloso y que va corriendo hacia abajo, cancelo yo inmediatamente aquí y me meto en el momento actual para aprovecharle la caída. Pero como yo sé que va a estar otra vez dos o tres velas aquí en esta misma situación, pues mejor aprovechar esos pequeños piquitos e ir somando de a 2 dólares, de a 1.50, de a 3 dólares. Mientras tanto fui a grabar una capsulita allá afuera donde mi esposa me tomó un videíto para compartirles cómo estoy haciendo a la vez que hago trading aquí. Yo estoy allá haciendo un trabajo en la última pieza que me falta del desayunador que estoy pintando de blanco. Les voy a subir al final unas fotografías de cómo están quedando las sillas, cómo quedó la mesa. Y ya, para que vean cómo podemos irle combinando. Ahora que estoy aquí encerradito, no tengo pacientes, no puedo atender y hacer las terapias porque tenemos que guardar la distancia. Este, pues estoy haciendo otras cosas que me gustan hacer. A mí me gusta carpintería, me gusta herrería, me gusta la pintura, me gusta la fibra de vidrio, me gusta la jardinería, o sea, cuantas cosas más. Entonces en estos días voy a empezar a subir unos videos donde voy a estar haciendo trading, pero a la vez combinado con otras actividades. Entonces van a ver que vengo y pongo alguna operación y luego van a ver que voy y hago mis actividades allá. Y les voy a ir poniendo capsulitas en medio y al final de cómo va quedando aquel trabajo que yo esté haciendo por aparte del trading. Después de un rato de no estar viendo la computadora, me salí a seguir trabajando mi mueble. Y regreso y la orden se ejecutó perfectamente en 6211, pero la vela verde realmente subió muchísimo más arriba. ¿Ok? Entonces aquí a mí me quedan de dos, tengo dos opciones. Entonces, esperar a que me empiece a dar dinero así con esa orden que puse, o aprovechando que se subió mucho más allá, aumentar mi posición para mejorar mi posición de entrada. El punto de entrada se puede mejorar si ahora le aumento aquí unos 200 dólares. Pero antes yo debería checar si algunas condiciones cambiaron en gráficos de una hora. En gráfico de una hora estoy notando que la colina roja se terminó, llegó al punto cero y está intentando formar una incipiente colina verde. El precio está intentando colocarse por encima del punto de control o POC de la jornada de hoy, que dentro de una hora y media ya va a entrar una nueva jornada, se van a hacer 24 horas. Y estoy viendo que está tratando de ponerse por encima, pero no está pudiendo ponerse por encima. ¿Ok? Así que las condiciones siguen siendo las mismas. Si tiramos una línea, por ejemplo, de aquí donde estaba en la mañana, a lo que ha hecho durante el día, notamos que nada ha cambiado. Que desde esta vela de aquí, posando las puntas de estas velas, vemos que nada ha cambiado. O sea, realmente no ha habido velas más altas. No ha habido puntos superiores más altos. Por lo tanto, el precio no está acompañando a esta subida de intencionalidad alcista que vemos aquí. Aquí hay direccionalidad alcista, pero el precio no parece estarlo acompañando, porque lo intenta y no, lo intenta y no. ¿Ok? De todos modos hay que estar al pendiente. Si el ADX pinta rápidamente aquí una pendiente negativa, y esta incipiente colina verde deja de formarse para dar paso a una roja, entonces tenemos posibilidades de seguir operando a la baja. De hecho, yo entiendo que debo, puedo seguir operando a la baja un rato más. ¿Ok? Para no recibir sorpresas, sería bueno que yo aumentara mi posición, pero no mucho. Entonces, voy a ir a Kwanfuri, y aquí en la posición nos vamos a meter, y le voy a decir que, en la posición en que se encuentra ahorita, aumente mi posición a la baja. ¿Ok? Entonces voy a hacer clic aquí, y vamos a recorrer esta barra a una cantidad conveniente. Yo digo que unos 200 dólares está bien. Ahí está, en 200 dólares. Y le digo que ahora mismo la agregue. Y se lo confirmo. Y ahora ya estamos mejorando nuestra posición de entrada. Aquí nos va a decir a cómo cambió. ¿Ok? Miren, 6,219,19. Entonces nos venimos aquí, y a esta línea le cambiamos a 6,219,19. ¿Ok? ¡Pum! ¿Vieron hasta dónde se subió? Esa es mi nueva posición de entrada. Y esta... ¡Ay! Sí, la que dejé puesta es mi posición de entrada, y la otra la quité, que era nuestra salida de acervante. ¿Ven? Bien, dentro de 4 minutos, con 30 y pico segundos, se va a cerrar esa vela. Y de ahí va a definir lo que va a pasar con la siguiente. Ya sea que nos va a hacer aquí otra barra verde, con decisión, y entonces el precio podría ir a tocar la parte alta, aquí donde está el límite del rectángulo, para intentar que la media azul se aproxime un poco más a la media marrón, para seguir cayendo. ¿Ok? Bien, ya habiendo visto eso, vemos que no tenemos ningún peligro, y que podemos confiar en que esta vela pronto, si no esta la que sigue, nos va a empezar a dar ganancias otra vez. Si vemos que se sube un poco más, yo todavía me voy a atrever a mejorar mi posición con otros 200 o 300 dólares. ¿Ok? De tal manera que mi punto de entrada se promedie mejor, y esté yo más arriba, y en cuanto haya una leve caída, yo me ponga a ganar. ¿Ok? La vamos a dejar así un momento, y voy a seguir trabajando allá afuera. Muy bien, parece que, ahorita que ya me di el lujo de barrer allá afuera todo mi tiradero, ya recogí la tabla perfectamente raspada, y lijada, y preparada para la pintura. Y vengo acá y me doy cuenta que ya estamos aquí con unas leves ganancias. Mi posición ahorita es de 650 con 80, aquí lo dice. Ha habido un punto 11% a mi favor, que significan 75 centavos de un dólar. Y la otra es disciplinarme a esos 650 y tratar de sacarle lo más que se pueda, pero entonces le voy a trazar una meta, y le voy a poner un target. Entonces he decidido ir aquí y ponerle un target en 6186 como lo habíamos hecho hace rato. ¿Cuánto habremos de esperar? No lo sé, porque ahorita está fluctuando en que si me da un dólar, que si me quita un dólar. Ahora vamos a ver si algo ha cambiado en esta última media hora con respecto a la gráfica de una hora. Aquí vemos que se cerró una vela verde, indecisa, con un cuerpo chiquito, mecha y sombra, y la siguiente abrió y empezó a correr a la baja. De hecho, parece que subió primero hasta aquí y luego retrocedió hasta aquí y ahora está recuperando hacia arriba hasta aquí. Entonces creo que va a terminar siendo una vela de total indecisión. Le falta más de media hora para que cierre. Y yo sigo viendo que la tendencia sigue siendo bajista. O sea, esta colina verde que se va a formar aquí va a ser pequeña e incipiente y no tarden a aparecer aquí una barra en este monitor. Va a aparecer una barra verde clara en esta zona de aquí para ir a tocar el punto cero y empezar a formar otra colina roja. Si eso llega a ocurrir, le podemos seguir ganando dinero a las posiciones que estamos abriendo. Y con eso ustedes verán cómo estuve operando el día de hoy. ¿Ok? Bueno, nos vemos en el siguiente video. Y cualquier duda déjenme en la caja de comentarios. Por favor, denle like. Suscríbanse al canal. Recomienden el canal que otra gente se suscriba. Hagámoslo crecer porque estamos muy pequeñitos. Y compártanlo en sus redes sociales a ver si más y más gente se va sumando y podemos ayudar a la gente a ganar un poquito de dinero ahí desde su casa ahorita que están en plena cuarentena. Nos vemos en el siguiente video. Pues miren, allá está la computadora funcionando con mi teléfono conectado allá compartiendo pantalla con lo que estamos viendo de cómo estoy haciendo training. Pero cuando yo me salgo de allá, me salgo a esta parte de mi taller, yo aquí estoy trabajando la última pieza del desayunador de mi querida esposa que es la que está haciendo el video. Puedes moverte un poco. Y estoy raspándole. Extraño mucho aquella época en que los carpinteros hacían todo por laca. Primero un sellador, luego una laca para madera, etc. Y que era muy fácil después repintar encima. Sucede que hace muchos años y al menos aquí en Estados Unidos los muebles los hacen con unas capas de cera. Terminan el mueble así y luego le ponen cera encima. Y ahora yo que lo quiero pintar de un color, ¿qué color me triste que me lo pintara? Blanco. Y entonces yo no puedo pintar encima de estas capas de cera. Así que mientras allá ocurre que el precio esté subiendo y bajando y yo pueda cerrar algunas operaciones que ya dejé programadas, yo me salgo aquí a trabajar al estilo de la película del Karate Kid y cualquiera diría que no estoy haciendo trading sino que estoy aquí rascando un mueble. Se trata de sacarle las capas de cera. ¿Ven cuántas capas de cera salen? ¿Ves? ¿Qué utilizas por eso? Es una rasqueta les dicen o una espátula que yo estoy afilando continuamente en este aparato que es aquí yo la afilo de tal manera que yo pueda raspar solamente las capas de cera. Ahora, aquí en lo plano pues está fácil pero miren lo que me espera por acá. Tengo que hacer esto. Por lo tanto me da tiempo de ir cerrando algunas operaciones y luego venir a seguir trabajando y así es como quedó mi desayunador con sus cinco sillas. Aquí ven cuatro pero hice las cinco y ven como quedó se los comparto con muchísimo gusto ahora estoy terminando la última ampliación a seis sillas o sea la tabla de encima.